Papá, ¿dónde está hablando en Chile? A los giles les doy cara, y a los sapigantes teñen. Le doy choras y les culoas, que guapo. Ojalá Dios te oyera, Rod, pero temo que está... ...delirando por tanta fiebre. Un saludo a los leones triles de choro. ¿Para qué? Porque está arrancando colinas ese choras. Oh, Ned, ¿por qué nos ha abandonado, chos? No sé qué pudimos...